la goza, la caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña 4391 de la caribeña, sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo, ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y William Ballesta del concesionario de apuestas permanentes recordemos al número ganador del sorteo anterior el 9331, así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por delegados de este sorteo jugamos la caribeña y muchísima suerte para todos el mejor precio de tu SOAT en los puntos de venta Supergiros, expide tu SOAT en Supergiros y obtén un descuento, además participa por bonos de gasolina y kits de carretera válido para el departamento del Atlántico, vigilado y controlado Minti se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la tarde de hoy en la primera balota tenemos el número 3 en la segunda balota tenemos el número 7 en la tercera balota tenemos el número 5 y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 5 37.55 es el número ganador del sorteo de hoy 17 de noviembre del año 2021